Desde el pasado 3 de enero del 2022, la empresa de transporte San José del Cantón Limón y Danza decidió paralizar el servicio de transporte público en la ruta que conduce a las comunidades del triunfo Yanguza a la Victoria, perteneciente a la parroquia San Antonio. El mal estado de la vialidad rural les obligó a los transportistas a tomar esta decisión. Ya no podemos resistir, ya no podemos trabajar con los carros porque en primer lugar tenemos miedo de virarnos, de acabar nuestra herramienta de trabajo, digamos, nuestra herramienta de trabajo y aparte de eso un peligro también con la gente, pues que en algún momento nos vaya a pasar algún accidente, alguna cosa y digo usted que nunca quisiera porque nos pase eso, pero yo que se vayamos a matar unas 3, 4 personas. Están en pésimas condiciones de la vida. Es demasiado, es demasiado mala, no solamente pésima, sino mala, mala, mala de la vida. Despacio, sorteando los baches y con el peligro de los deslizamientos que cada día estrechan más la vía llegamos hasta la comunidad Yanguza, el primer poblado de esta extensa vía que conduce hasta Guarins y que fue inaugurada hace aproximadamente un año, fecha en la que también quedó en el olvido. Solamente cuando iba a haber la inauguración, cuando se llegó a Guarinsa, se dio el mantenimiento. Eso hace ya, bueno, algo de un año más. Entonces, desde ahí hemos tenido la ausencia de las autoridades locales, Consejo Provincial, Consejo Cantonal, el municipio de Lemón y Danza y el gobierno parroquial. No hemos tenido intervención para dar el mantenimiento de esta vía. Últimamente, la cooperativa San José que presta servicio ha suspendido por la vía que está en pésimas condiciones. El mantenimiento de la vía se debe desde Lemón y Danza porque es un caos, verdaderamente es un caos. No tenemos falta de alcantarillados, de la vía tiene que ser correctamente ancha para que haga paso para los otros vehículos y no se viene bien de eso, se ve cada vez más corto y por aquí trasladan vehículos con carga pesada. Poblaciones en donde la economía es escasa y que depende principalmente de la agricultura. El mal estado de la vía ha llevado a que los costos incluso del transporte de taxis se eleven, porque ahora es el único medio al que pueden acceder. Tenemos que flotar taxi para venir trayendo carguitas, nosotros dedicamos a criar aves, entonces eso está muy imposible así. Cuando hay la ranchera, los turnos ya venimos con esos pasajes normales, nosotros no tenemos dinero demasiado en cantidad, no estamos ganando sueldo. En nuestra comunidad de Guarintza tenemos una gran minería y teniendo esa compañía grande que es la minería low, imagínense estar transitando en esto, es una vergüenza digo yo, es una vergüenza, imagínense, yo no sé qué falta ahí de coordinar con el alcalde, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Nosotros tenemos que ahora, no sé qué, los taxis nos cobran mucho, la ranchera no entra, tenemos muchas dificultades para salir a nuestro canto. Los transportistas se encuentran a la espera de que las autoridades competentes brinden solución a la vialidad rural y que las 26 comunidades pertenecientes a San Antonio puedan volver a tener el servicio público, informó Robinson Rodríguez. La Mad Stephens La Mad Stephens Gracias.